Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, los saludo con muchísimo gusto en esta mañana. Fíjense que a mí me pareció bastante cálida, yo soy muy friolenta, sin embargo, no traigo ninguna chamarra el día de hoy porque me pareció una madrugada inclusive bastante, bastante cálida para nuestra frontera. Afortunadamente empieza el repunte en las temperaturas, en estos momentos hay que empezar a prevenir justamente con esto, con las altas temperaturas, ya lo saben, mantenernos bien hidratados y colocarnos bloqueador antes de salir de casa. Pero sobre todo, tomar en cuenta que para las próximas horas empieza el incremento en las rachas de viento, sobre todo para la mesa de norte, entre ellos nuestro territorio estatal, Ciudad Juárez, el día de mañana con pronóstico de hasta 75 kilómetros por hora como rachas máximas ocasionales, pero a partir del día de hoy para el norte de nuestro territorio estatal empiezan estas fuertes rachas de viento y los detalles, por supuesto, en unos momentos más. Vamos a tener cielo mayormente despejado y vientos prácticamente en calma. Nuevo Casas Grandes, una mañana ligeramente fresca, 12 grados centígrados es la temperatura actual, un cielo mayormente despejado para las 3 de la tarde, alcanzando temperatura ya de 31 grados centígrados y para las 9 de la noche, a pesar de que empieza a ceder el termómetro, continuamos con una noche cálida 23 grados Celsius, eso sí, un poquito más fresco que el resto de nuestros municipios, por ejemplo, Ciudad Juárez todavía estaremos alcanzando 26 grados centígrados para las 9 de la noche. Hidalgo del Parral, 16 grados Celsius, una mañana ya mucho más cálida, un cielo mayormente despejado para las 3 de la tarde, alcanzando 30 grados centígrados y para las 9 de la noche, el termómetro marcando 25 grados Celsius. Finalizamos con delicias, 16 grados centígrados es la temperatura actual, mañana bastante, bastante cálida, para las 3 de la tarde se recupera rápidamente el termómetro marcando 32 grados centígrados y para las 9 de la noche, el termómetro cayendo apenas a 28 grados Celsius, una noche bastante cálida para delicias, los vientos prácticamente en calma el día de hoy y un cielo total y completamente despejado, así es que tenemos condiciones ya mucho más primaverales, continuamos con las fuertes rachas de viento en gran parte de nuestro territorio estatal, pero sobre todo para el norte, noreste de nuestro estado, es donde se vienen las condiciones preocupantes para el día de mañana, si va a tomar tramos carreteros, sobre todo para el noreste de nuestro territorio estatal, vamos a estar pendientes de las alertas que emita Protección Civil, manejar con muchísima precaución y por supuesto, las recomendaciones del temporal, permanecer bien hidratados y ponernos bloqueador antes de salir de casita. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo, antes de continuar con más información, déjame recordarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días compañeros, los saludo con muchísimo gusto, al igual a toda la gente que esta mañana nos sintoniza desde casita y por supuesto con los detalles de clima y bien lo puntualizaban, Aarón, Alba, han incrementado por mucho las temperaturas durante estos últimos días, temperaturas ya propias del temporal, si bien en el centro y en el extremo sur de nuestro territorio nacional hemos tenido bastante lluvia, inclusive caída de granizo el día de hoy, por ejemplo, hay pronóstico de lluvia en la Ciudad de México, recordemos que nuestros sistemas van modificando sus características conforme pasan los meses, pero también conforme a la entidad en la que se encuentran, por ejemplo, para nuestro territorio estatal, las condiciones de este fin de semana son bastante agradables, bastante cálidas ya, pero también tenemos fuertes rachas de viento, sobre todo para Ciudad Juárez y para el noreste de nuestro territorio estatal, así es que si hay planes de viajar hacia la zona noreste de nuestro estado, vamos a extremar precauciones, sobre todo en los tramos carreteros, que es donde se espera que las rachas de viento pudieran alcanzar desde los 50 hasta los 80 kilómetros por hora. Para Ciudad Juárez, las rachas de viento estarían alcanzando de los 60 a los 75 kilómetros por hora como rachas máximas ocasionales, principalmente para el día de mañana, sin embargo, se espera que a partir de la madrugada de nuestro viernes se empiecen a incrementar estas rachas de viento, alcanzando ya desde los 35 hasta los 45 kilómetros por hora, habremos de extremar precauciones, sobre todo estar pendientes de las alertas que emita Protección Civil, regularmente nuestra alerta amarilla se emite cuando las rachas de viento entran en el rango de los 40 a los 60 kilómetros por hora y ya rebasando los 60 kilómetros por hora, muy probablemente Protección Civil estaría emitiendo una alerta naranja. Hemos visto muchos inconvenientes en estas últimas semanas, en donde los vientos se han aferrado a nuestra frontera y a gran parte del territorio estatal, provocando incidentes preocupantes, así es que vamos a estar nada más pendientes de los cambios, pero sobre todo las alertas que emita Protección Civil. Por lo pronto, delicias, 18 grados centígrados es la temperatura actual, sensación térmica también ya en 18 grados Celsius, tenemos una sensación térmica bastante elevada, temperatura que también se recupera rápidamente, esto no solamente para delicias, sino para gran parte del territorio estatal y es que vemos condiciones ya mucho más cálidas, Hidalgo del Parral con 19, también con una sensación térmica elevada en 19 grados centígrados, cielo mayormente despejado y es que estas son las condiciones que prevalecen para gran parte de nuestro estado y nos vamos rápidamente a ver las condiciones para los siguientes tres días en la capital del estado, con cielo parcialmente nublado el día de mañana, cielo mayormente despejado durante la tarde noche, ya para nuestro fin de semana un cielo total y completamente despejado y las temperaturas máximas que están predominando en gran parte del territorio estatal alcanzando ya de los 35 a los 34 grados centígrados, tenemos algunos municipios como lo es el caso de Ojinaga donde estamos alcanzando ya inclusive temperaturas máximas de hasta 39 grados Celsius, las mínimas que sí van a tener un ligero descenso sobre todo a consecuencia de un siguiente sistema frontal de afuera de temporada, pero que viene a ocasionar fuertes rachas de viento y este ligero descenso en las temperaturas. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo y antes de continuar con más información déjame recordarte, llévate gracias.